La tarde del 16 de diciembre de 2023 fue una tarde futbolera y fiesta total en el Estadio Memorial Coliseo de Los Ángeles para la amistad internacional México y Colombia y estuvimos ahí para traerles todo lo que fue la antesala. ¡México! ¡México! ¡Salud para mi mamá! ¡Ahí en Guatemala! ¡En Queensland! ¡Salud para mi suegra que la tengo vendiendo acá! ¡México! ¡México! ¡3-1! ¡México! ¡Eh! ¡Ey! 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 ¡I! ¡A Kathleen! ¡A Kathleen! ¡ime cultureús! ¡¡Exacto! De los ve对! ¡Ahora sí que vamos a atacar! ¡ lub Jaioh! ¡Suscríbete! 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 Yo si envío, envío con Wesson Union, no te agarras fuera del lugar, envía dinero con Wesson. ¡Vamos! ¡Vamos a hacer que esta noche ve los regalos! ¡Vamos! ¡Vamos! La noche, el día de hoy, llenos. 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 El día de hoy, llenos.